Este no es Black Alien. Mirad, este es el proceso por el cual va a tener que pasar el Black Alien ahora que se quiere reconstruir la cara entera. Este hombre se está... Ahora la meta es reconstruir todo el rostro de Black Alien para... Es que acabo de ver aquí, vale, por la persona que... Mirad, pues este fue el implante que ocasionó... No sé qué pone ahí, la verdad, porque no me deja verlo. Este fue el implante que ocasionó... No sé qué, la bacteria de la cual soy víctima ahora. Cada modificación es extremadamente riesgosa. Entra bacterias anaeróbicas. No quieres hacer público este problema, pero el último forúnculo me ha causado una de las peores dolores. La piel, no puedo más con esta maldita enfermedad de la piel. O sea, bien, o sea que es chungo lo que está pasando. Pero bueno, aquí lo pone. La punta cartaginosa de la nariz cumple una función. Al igual que los pelitos al quitarle el aire ya no se calienta primero. Y ahí me ha dificultado... A ver, pues lo pongo en contexto. Por lo visto, Black Alien quiere reconstruirse de nuevo la nariz y las orejas. Entonces, después de mutilarse, se ve que se ha arrepentido, como suele pasar cuando alguien se hace verdaderas barbaridades, ¿vale? Esto es un déjà vu. Pero lo que pasa es que Black Alien llegó más lejos que ninguno a la hora de un cambio así, ¿no? Una cosa rara, no sé cómo llamar esto, la transformación, ¿no? Y ahora, pues, ya se arrepiente de todo lo que estaba haciendo. Se acabó el proyecto Alien ese que decía que tenía. Y ahora, vuelta atrás. Bueno, pues aquí nos van a contar un poco lo que pasa con la operación que se hizo y los problemas que está teniendo a día de hoy al recortarse la nariz y recortar una función que tiene la nariz y los pelitos de la nariz. Bueno, la punta cartilaginosa de la nariz cumple una función. Al igual que los pelitos, al quitarla, el aire ya no se calienta primero. Hay más dificultad en el olfato y más proliferación de bacterias. Solo con el tiempo y la convivencia puedes ver realmente que los detalles sencillos del cuerpo son en realidad necesarios e importantes para una calidad de vida. Ahora, la meta es reconstruir todo el rostro de Black Alien para que recupere sus funciones vitales y calidad de vida. Así como de la pérdida del oído a raíz de la amputación de las orejas. O sea que encima ha perdido, ha perdido, no te creo. Escucha peor. Por haberse amputado la oreja, no me puedo creer esto. Yo no apoyo las modificaciones corporales y ahora estoy en contra de ellas. Todos los que fomentan el llevar el cuerpo al extremo están primero enfermos del cerebro y es normal. Es lo primero que se enferma del cuerpo. Luego vienen las enfermedades físicas de este. Claro que se le avisarían, ¿sabes? Claro que se le avisarían. Esta es la reconstrucción que tienen que hacer, ¿no? Reconstrucción nasal completa. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Aquí tenemos un poco de lo que viene siendo lo que le van a tener que hacer a este señor, ¿no? No, no, esto no sé quién es, esta cuenta. Pero es la cuenta a la que estaba reaccionando René hace un momento, que la estoy viendo. Y lo que está pasando, ¿no? Señores, cuando os preguntáis, ¿Antonio, qué proteína está utilizando? Hidrolizada Pro, ¿vale? La mejor que hay, la más limpia. Y ya sabéis el código que tenéis que usar. Pinchar en el enlace, eh, no pierdas el tiempo. Esta, calidad, calidad. ¡Vamos! A ver, aclarar que al parecer el Black Alien le pegó una bacteria a su novia también. Le pegó como un bicho raro y ahora la novia tiene forúnculos. Ah, que por eso, esta es la novia, la chica que acabo de ver es su novia, ¿no? Se ríe. O sea, ha publicado, delante de todo el mundo, que el Black Alien le ha transmitido una bacteria... Perdón que me rías, terrible. A ella y ahora le salen forúnculos en la piel. Es que el Alien ya tiene, como en esta foto además, tiene cara de bacteria, ¿sabes? Vale, al final, a lo que voy... A ver, está llamando a su novio enfermo entonces, porque mira lo que dice aquí. Yo no apoyo la modificación corporal y ahora estoy en contra de ellas. Todos los que fomentan el llevar el cuerpo al extremo están primero enfermos del cerebro. Es normal, es lo primero que se enferma del cuerpo. Luego viene la enfermedad de físicas de este. A ver, yo esto me quedo loco, tío. O sea, de verdad. A ver lo que le ponen. Y eso dice alguien que lleva la lengua bífida y el ojo tatuado. Lo que tenéis que hacer es internaros y tomar medicación psiquiátrica. Entonces, ¿crees que en vez de ponerle reflexión y la experiencia en primera persona con todas las desagradables infecciones debo ir corriendo a un centro psiquiátrico para que me den benzodiazepinas y otra drogas? No me resulta muy inteligente ese criterio, ¿no? Si lo haces por inquisidora, como muchos que comentan, me imagino lo haces por tu profesión de psicóloga. Si eres el caso de la solución, no puede ser siempre buscar las soluciones en terceros yendo a internarse y que por la arte de magia salgas del hospital como si estuvieras a punto de entrar a un mundo utópico. Lo que le falta a este mundo... Bueno, empezamos con las tonterías. A ver, sin más, yo no me meto en historias, ¿vale? Al final, supongo que es su pareja, ¿no? De Black Alien. Pero claro, es que no predicas con el ejemplo, ¿no? Al final, estás diciendo que las personas que se hacen eso están mal de la cabeza. Tú también estás mal de la cabeza, ¿vale? Y esta es una realidad. Una persona que, para mí, ¿eh? Pero para mí, para mi manera de ver las cosas. Una persona que se automutila, ¿vale? Una persona que se hace daño a su cuerpo. Y que encima, luego, la mayoría de la gente, todo el mundo que se hace daño a su cuerpo, está enfermo, ¿vale? Mentalmente. Y ahora, bueno, pues lo que resulta es que ahora Black Alien va a volver atrás. Después de la creatividad, de los millones que se ha gastado, del deterioro físico que tiene, ahora resulta que le ha pegado una bacteria a su novia. Bueno, bueno, esto es un dramón. Lo peor es que Black Alien tiene un millón y pico de seguidores, a los cuales tenía ahí expectante. Después de Black Alien han empezado a salir montones de gente metiéndose pelotas aquí en la cabeza. Aquí, haciéndose lo de la lengua, que hubo gente que se hizo lo de la lengua mucho antes. Pinchándose en los ojos esa quinta y mil historias más, ¿vale? O sea, mutilándose, automutilándose. Y estaba, se estaba normalizando un poco, ¿verdad? Se estaba normalizando un poco todo esto, tío. No, venga, que ahora me voy a reventar, me voy a quitar media nariz. Venga, va, me la quito. ¿Por qué? Porque es mi proyecto. Ahora está teniendo problemas nasales, y se tiene que operar. Pum, venga, no, que me quito las orejas, como si fuera una... Pues, pum, ahora coge y se queda medio sordo. Yo es que me quedo loco, tío. Me quedo loco y digo yo, ¿vale? Mi pregunta es, ¿el que le operó o la persona... Bueno, la persona que le operó, ¿no le dijo que esto podía pasar? Lo de tener problemas de respiratorios, lo de quitarse... Bueno, lo de los dedos, dime tú a mí, ¿no? Dime tú a mí, ¿quién fue el desgraciado que te corta los dedos sanos? Decidme a mí. Pero vamos, y ahora aquí me voy a tirar leña a muerte, ¿vale? Para que aquí me critiquéis. Porque quitaos, quitamos a la gente esta que se hacen modificaciones, pero... Amigos, los que os tatuáis por tatuar el cuerpo entero, ¿me lo explicáis? Ahora la moda que está poneros los brazos llenos de dibujitos de calcamonía de bollicado, pero permanente, ¿me lo explicáis? ¿Por qué? Porque la gente que veis en Instagram lo hace. Porque a la mitad le preguntas qué significa para ti la mitad de los dibujos y no significan nada. Yo me quedo loco. De verdad lo digo, ¿eh? Es pura moda. Y esto no me lo podéis criticar, ¿eh? Lo hacéis pura moda. Alguno sabrá que se lo haya hecho de a poco, en el tiempo... Entiendo, ¿vale? Y al final se ha terminado haciendo una manga de esa, ¿no? Pura moda, tío. Yo no entiendo cómo se puede tener tan poca personalidad que os veo a todos re que tatuaos por modas. Porque gente tatuada ha habido toda la vida. Toda la vida, ¿vale? Toda la vida. Toda la vida. Y eso lleva un proceso. Pero ves a chavalines con 23 años tatuaos enteros. O sea, te has tatuado un Doraemon y no has visto a Doraemon en tu vida. Quiero decir, ¿me entendéis? Para valer una situación. Al final, a ver, cada uno que haga lo que quiera con su vida faltaría más. Pero tatuarte por moda, tatuarte por moda no es lo más triste del mundo. Yo tengo conocidos que se han tatuado por pura moda. Se han hecho dibujitos, no lo entiendo, pero por la cara. Pero que le preguntan. Porque claro, yo siempre que he visto a alguien tatuado... Ah, tío, ¿y cómo que te hiciste ese tatuaje? Pues mira, pues este tatuaje significa para mí no sé qué. Pues esto te da una explicación de cada tatuaje que se han hecho, ¿vale? Pero a día de hoy, cualquiera le ves con 40 tatuajes en el brazo y le preguntas qué... Y bueno, porque... Bueno, no sé, me apetecía. Me vi a no sé quién y me lo hice. Se lo vi a... Por Dios. ¿Cuántos tienen el tatuaje de las alas en el cuello? ¿Cuántos tienen el tatuaje de las alas en el cuello? Desde que apareció McGregor todo el mundo con un pájaro aquí en el pecho. Dios mío, de verdad. Todo el mundo con un tatuaje aquí, con un pájaro en el pecho. Pero... ¿Pero qué hacéis? Yo me quedo loco, ¿eh? Lo digo en serio. Yo me quedo loco. A mí me peta la cabeza. Luego, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que son sin personalidad? Y esto pasa, ¿vale? Cuando llegue el momento, se verá... Se va a ver cuando llegue el momento la personalidad que tienen. Porque luego dentro de 5 o 6 años, cogen y vienen y se lo cambian. Y se lo tapan, ¿eh? O se ponen algo encima. Y luego me diréis a mí que no, que es que ese tatuaje se lo hizo por... Te lo hiciste por moda. Porque un tatuaje que te haces de verdad, lo quieres para siempre ahí. Y te lo hiciste por moda. Reconócelo. Te hiciste el tatuaje por moda. Como cuando se puso el tatuaje del lacito en las chicas detrás de la rodilla. Decidme. Un montón de tías. O con las frasecitas rodeándole la pierna. Pura moda. Pura moda. Pura moda como todos los lilas que se tatuaban. Aquí una estrella o las telas de araña. Pura moda. ¿Me vais a decir que no era moda eso? Pura moda. ¿Eh? Todo eso sí. Y para mí eso, hacerte... O sea, en serio, para mí, romperte tu piel, romperte tu piel, para dejarte algo grabado, para la eternidad, ¿vale? Para mí eso, si tú no te lo haces porque signifique algo para ti y porque es algo muy profundo para ti, para mí tienes una buena pedrada, pero desde un séptimo en la cabeza. Lo siento. Lo digo en serio. Que tú te haces... Y otra cosa. O sea, ¿os hacéis tatuajes que habéis visto a otros? ¿Os lo hacéis vosotros? Yo me quedo loquísimo, tío. O sea, le veis a un tío un triángulo y os lo hacéis porque has visto que al tío ese le queda bien el triángulo. Yo me quedo loco. Yo me quedo loco. En serio, para mí, de verdad, os lo tenéis que hacer ver. Os lo tenéis que hacer ver. Haceros tatuajes por hacer. Yo no lo puedo entender. Como no lo puedo entender... Pero ya no. Haceros tatuajes por hacer, cada uno sabrá, ¿no? Pero haceros tatuajes por modas, por modas, tío. Me peta la cabeza. Me peta la puta cabeza. La modita de las chicas de la movida aquí entre las tetas. ¿En serio? Todas con la misma mierda aquí en el pecho. ¿De verdad? ¿De verdad? A ver, que me entendáis la gente que a lo mejor estáis tatuadas y me vais a escuchar y vais a decir... A ver, cállate ya, puto gordo. A ver si me entendéis. Para mí, yo me voy a hacer un tatuaje. Y me voy a hacer un tatuaje que yo tenga en mi cabeza. Imagínate, a mí me puede dar una idea de un tatuaje viéndolo en internet. Y luego lo modifico y hago un tatuaje para mí personal, ¿vale? Para mí personal. Yo eso es lo que entiendo por hacerte un tatuaje. Lo que no puede ser es que yo le vea el tatuaje a, digamos, Cristiano Ronaldo, que no sé si tiene tatuajes. Y directamente me haga el tatuaje que tiene Cristiano Ronaldo en el hombro derecho. Pero estáis tontos. ¿En serio? ¿Estáis tontos? Para mí eso, a mí eso me rompe la cabeza. A mí me rompe la cabeza, tío. Se lo digo en serio. Porque yo veo a la gente que está tatuada. Toda esta gente que se dedican al tatuaje y tal. A hacer tatuajes, ¿no? Tatuadores, coño. Y tienen sus movidas personales, tío, personalizadas, suyas propias. Y a mí eso, ole, 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 ¿sabes? Yo lo aplaudo. Pero copiar a otro, por moda, de verdad. Que veo mucha gente treintona que no se había tatuado en su vida y de repente aparece con todo el brazo lleno de tatuajes que la mitad no sabe ni por qué se los ha puesto. Típico, típico treintón, casi cuarentón, que quiere hacerse el modernito para parecer más joven. Ya sabe lo que digo, ¿no? Ya sabe qué pinta. Y se tatúa otro brazo para parecer más... ¡Shh! ¡Compí! Que esto os pone como poner a un santo con dos pistolas. Que eso es chirría. Eso peta. ¿Os imagináis el sampacracio del dedo así en vez de con eso con una aca? Te peta la cabeza, ¿no? Pues lo mismo. Te ves, con 40 años no te has tatuado en tu vida y de repente... ¡Papapamá! Todo el brazo tatuado. Con cacamonías de bollica. Venga, hombre, hermano, tú no estás bien. Lo siento, tú no estás bueno. Porque para mí, las personas que se hacen el brazo entero con pequeños tatuajes, ¿vale? Eso lleva tiempo. Lleva un proceso. Y cada tatuaje significa una movida. Para mí. Pero yo, hacerme un tatuaje por copiar a Manolito o para estar dentro de la moda... Pues compi, de verdad, te tiene que ir muy bien en la vida. Seguro que sí. Y soy un gran fan de la gente que está tatuada de tiempo, que lleva su... Tío, su movida, ¿sabes? De verdad, soy muy fan de ellos. Yo no me he tatuado en mi vida, no me gusta, ¿vale? Para mí, a mí verme un tatuaje en mi piel y que yo sepa que no me lo puedo quitar o que me tenga que destruir la piel para quitármelo, a mí eso no lo siento, pero no. Pero yo los veo y me gustan, ¿vale? Y sobre todo si tienen un significado para esa persona, entonces ya me flipa. Pero cuando ves el mismo tatuaje en 18 niños, igual, de la misma ciudad, pues hombre, me peta la cabeza, la verdad. A mí me peta la cabeza, a mí. Pero bueno, total, en mi opinión, espero no ofender. Lo dicho, Black Alien. Se ha desgraciado las manos, se ha quitado los dedos, se ha quitado la nariz, se ha quitado las orejas. Se ha metido pelotas, movidas metálicas en la cabeza y en todo el cuerpo para ahora quitársela, reconstruirse la nariz, reconstruirse las orejas y pegar una bacteria a la novia. De puta madre, Black Alien, sigue así, ¿vale? Eres un máquina. Y ahora me viene y me dirá que tú estás bueno. Si tú estás bueno, todo no está bueno. Todo no está bueno, pues. Si tú estás bueno, madre mía, loco. ¿Qué quieres que te diga? Todo no está bueno, como decía el de Chicote.